That's why Walgreens makes it easier with realistic and real simple solutions. Everything from great deals on vitamins, supplements and fitness monitors to helpful online tools. At the corner of happy and healthy. En la oficina del abogado Domingo García, trabajan para usted. Cuando mi familia necesitó asistencia legal, le hablamos al abogado Domingo García, un abogado de confianza. Si necesitas un abogado que realmente ha ayudado a víctimas de accidentes y de negligencia, necesitas el abogado Domingo García. Tengo 28 años de estar luchando por los derechos de nuestro pueblo. Llame hoy al número de batallas. Llame ya al abogado de confianza. Domingo García, 713-349-1500.